Hermanos, en esta noche santa, en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida. La Iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en oración. Conmemoremos, pues, juntos la Pascua del Señor, escuchando su palabra y participando en sus sacramentos, con la esperanza cierta de participar también en su triunfo sobre la muerte de vivir con él para siempre en Dios. Oremos. Dios nuestro. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo comunicaste a tus fieles el fuego de tu luz. Dios, santifica este fuego nuevo y concédenos que al celebrar estas fiestas pascuales, se encienda en nosotros el deseo de las cosas celestiales, para que podamos llegar con un espíritu renovado a las fiestas de la eterna claridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo, ayer y hoy. Principio y fin. Alfa y omega. Suyo es el tiempo y la eternidad. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por sus santas llagas. Gloriosas. Gloriosas. Nos protejan. Y nos guarden. Y nos guarden. Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias a Dios. Gracias. Gracias. ahí está, gracias ya traemos el agua ¿preparo y la prenderla? sí gracias ay, perdón, sí de nada ah, ya están por ahí si quieren prender ¿se adelantaron? ¿ya aprendió usted? es necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible el Padre todopoderoso y a su Hijo único nuestro Señor Jesucristo porque Él ha parado por nosotros a la tierra, Padre la deuda de Adán y ha borrado por su sangre inmaculada la cordela del antiguo pecado porque estas son las fiestas de Pascua en las que se duelen sin su poder un verdadero cordero cuya sangre consagra en las puertas de los bienes esta es la noche que sacaste de aquí fue los israelitas nuestros padres y los hiciste pasar a pies y mojarse el manuco es de la noche que a todos los que creen en Cristo por toda la tierra los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado los restituye a la gracia y los agrega a los santos es de la noche que rota las poderes de la muerte Cristo ha sido victorioso del abismo de que nos servía haber nacido si hubiéramos sido rescatados que asombró su beneficio de su amor por nosotros que incomparable eterno la incalidad para rescatar al esclavo entre las de a mí necesaria fue el que saldrá que asombró la muerte de Cristo feliz la culpa que mereció un alrededor que noche tan dichosa sobre ella conoció el momento en que Cristo resucitó de la juicio este es de la noche de la que estaba escrito será la noche clara como el día la noche iluminada por mi gozo y así esta noche santa vienda los pecados lava las culpas devuelve devuelve la inocencia a los caídos la alegría a los tristes es cual se lo dio trae la concordia doble a los poderosos en esta noche santa de gracia acepta Padre Santo el sacrificio es perdido de alabanza que la santa iglesia te ofrece en la soberbia ofrenda de este sitio obra de las abedas sabemos ya que anuncié esta columna de fuego que arde en la viva para la gloria de Dios y aunque destruye su mundo vengo a repartirla porque se el vienda de ser fundida que la borra me recuda para ser esta lámpara preciosa que noche tan dicho siempre se apreciera por la tierra lo humano por lo divino te robamos Señor este sitio consagrado a tu nombre para destruir la oscuridad de esta noche arda sin apagarse y acercado como perfume se asocian a las lumbres del cielo que el lucero matinal lo encuentre ardiendo es el lucero que no conoce acaso Jesucristo tu hijo que volviendo del abismo brilla sereno para el grande humano y vivir leina por los siglos de los siglos amén hermanos sabiendo y viciar los soles de la antiga pascual chau no no Amén. 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 Resucitó, aleluya, aleluya, que el Señor resucitó, resucitó, aleluya. Amén.